La reina Elizabeth II de Inglaterra y su esposo que murió hace poco, ellos vivieron 73 años. Muy buenas tardes Alicia, un placer de estar aquí contigo en esta noche y de poder responder a las preguntas de nuestros amigos de toda América Latina. Por supuesto, si tú quieres aportar respuestas, complementar las respuestas que vamos a hacer, cada pregunta va a tener un número y tú vas a poder en comentarios del video aportar y complementar las respuestas que vamos a dar en esta noche. La primera pregunta a Alicia es la siguiente, ¿qué características debo tener para saber si ya estoy listo o lista para formar un hogar? Nosotros la primera cosa que tenemos que mirar en nosotros es que a una chica que está pronta, primero no tiene que solo tener su estudio, pero sin aprender a ser una dona de casa, a cocinar, a lavar, a planchar, porque lo estudia es muy bueno, pero esto no va a servir para usted caminar en su hogar. Hoy nosotros estamos preparados también para ser madres y que queremos nuestra vida, y porque cuando nosotros estamos juntas con una otra pareja, ahí tenemos que dejar muchas cosas para atrás, vamos a vivir como nosotros éramos cuando no tenía compromiso ninguno con nadie. Ahí tenemos un compromiso y vamos a cambiar nuestra vida. Pero lo mejor que hacemos, tenemos que buscar una pareja que tenga lo mismo gusto que nosotros para pasear, de vacaciones, porque ahí busca una persona que no quiere salir para parte ninguna, cuando está enamorado, ahí después usted se queda en su casa, va a quedar una persona aburrida también, igual, porque ahí solo no va a salir. Y ahí puede até salir, pero ahí no va a estar ni en su casamiento. Eso que dices me acuerda justamente una pareja que al inicio justamente el marido era muy de salir y de hacer todo tipo de cosas, ¿sí? Después pasó 10 años de matrimonio, pasaron después 20 años de matrimonio. Ese hombre que era mucho de viajar, de pasear y de hacer muchas cosas, pues con el tiempo se volvió alguien que quería quedarse en casa, ¿sí? Y la mujer, ella pues tenía aproximadamente, tiene aproximadamente la misma edad que él, pero ella no, ella quiere hacer todo tipo de cosas aún. Y entonces eso yo creo conflicto entre ellos y al final, pues hoy, tú vas a ver a veces, varias veces, muchas veces, vas a ver la mujer que sale solita. Ella va a hacer sus cosas porque pues ella... Es muy error, a veces le pare como una viuda. Sí. Es casada, pero nunca está con su pareja aparte ninguna. Y la gente, pero ¿cadé su esposo? O ¿cadé su esposa? Ah, en casa se quedó. Pero ahí você va a estar, pero va a sentir solo, no va a sentir tan bien. Entonces, la idea en esa noche es que podamos agregar nuestro pequeño grano de arena para que puedan llegar de pronto a ser como la reina Elizabeth II de Inglaterra y su esposo que murió hace poco. Ellos vivieron 73 años. No sé si fueron felices, pero nuestro objetivo es de ayudarles a prepararse y a formar hogares felices. Y por esa razón, vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Qué edad es recomendada para casarse? Una mujer más temblana esté preparada para ser casada. Porque así son ya ensinadas en su casa, en su familia. Es el papel de la mujer, pero hoy está cambiando. Las chicas no hacen nada en su casa, no lavan un cubierto, no arreglan su cama, cuando es niño, la madre no le ensina a arreglar sus juguetes. Y ahí cuando se crece, no sirve para una esposa. Ahí va a ser casar, y su esposo va a llegar ahí, no tiene su comida hecha, no tiene su casa limpia, porque lo mismo que tiene mucha plata, la misma cosa, tenemos que aprender a hacer de todo. Este es el papel de la mujer en su hogar. Hacer las cosas, pero para eso, desde que tiene muchos empleados, ahí ¿qué pasa? Si no sabe usted hacer algo en su casa, no va a saber mandar otra persona a hacer. Para mandar a alguien a hacer una cosa bien hecha, ahí tenemos nosotros que saber hacer. Claro, de hecho es por eso que Génesis capítulo 2 versículo 24 dice, Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No está hablando de un niño o de un adolescente, sino que está hablando de un hombre, de una mujer que se une para formar una sola carne. Está hablando aquí, en sí, de adultos. La mujer, como yo ya tenía hablado, a los 18 años, se tiene una buena formación de su madre, de su hogar, va a estar buena para casar. La mujer, la mentalidad de la mujer, más joven, más temprano, va a amadurecer. Y el hombre, no, más lejos, el 20 años que va a estar en su memoria, va a estar ahí saber qué quiere de su vida. Más temprano, pocas personas. Esas personas que muchas veces, más jóvenes, principalmente el varón, saben qué quiere de su vida, pero ahí tienen trabajado desde niños, una familia con mucha dificultad. Ahí ellos van a aprender a formar una familia más temprano. Pero lo que es el consejo, es tener 20 años para arriba. ¿Por qué? Tenemos que tener una profesión, porque tenemos un hogar, tenemos que mantener este hogar. Claro. Y si es tan joven, no va a tener estas condiciones. Ese tiene que su mamá, que su papá le ayude a tener estas condiciones. ¿Qué va a pasar? No tiene la maturidad. Y cuando le falta la plata, mucha gente no sabe vivir juntos. Ahí va a morir estar uno con el otro por causa de esto. Y va a salir muy temprano y no... Y ahí va a achar que su casamiento es malo, que no está bien. No, para nosotros querer saber qué queremos para nuestra vida, tenemos que tener un poco más de edad. Porque ahí como más jóvenes somos como un niño. Pero grande, pero la mentalidad es de niño, es de niño. No está pronto para el matrimonio. De hecho, la hermana Huerta habla de eso. Personas que se precipitaron en el matrimonio, y después se lamentaron. Dijeron por qué, porque justamente no estaban preparadas a eso. Nosotros tenemos que tener una profesión para mantener nuestra familia. Y no tenemos que vivir con la ayuda de los papás, de la mamá. Tenemos que vivir a nuestro suor. En la vida está escrito que tenemos que aprender a trabajar de plano. Pero si tiene una vida, que no tiene una profesión, va a vivir, pero va a vivir mal. Y tenemos que buscar que vamos a vivir bien, que es lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos. Y esto también está para una educación mejor para nuestros hijos. Porque si no tenemos una formación y ni condiciones financieras para arreglar nuestra vida, cómo vamos a arreglar la vida de nuestros hijos. Después vamos a hablar en otras charlas de cómo mantener más tiempo, cuánto tiempo tiene que tener para tener un hijo. Porque nosotros tenemos que conocer nuestra pareja primero. Para después, por un hijo en nuestro hogar. Claro, un hijo no debe llegar así como... En francés se dice así, llegar así como un pelo sobre la sopa. Sino que debe ser pensado, uno debe, tiene que prepararse. Pero como dijiste, vamos a tratar eso un poco más tarde. Ahora hay otra muy buena pregunta, que es cómo escoger una buena pareja. ¿Sí? Porque uno, yo puedo estar, yo puedo ser bien preparado, me haber preparado durante sí, haber estudiado, haber también buscado formar un buen carácter. Pero ahora, ¿cómo yo voy a hacer para escoger una buena pareja? Gracias.